Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal MediHealth University en uno más de sus episodios de farmacología, lo esencial. Hoy revisaremos a la lactulosa. Abordaremos algunos de los contenidos fundamentales hablando sobre las generalidades del fármaco, mecanismo de acción, cuestiones importantes de farmacocinética, indicaciones terapéuticas más frecuentes, contraindicaciones, categoría de riesgo en el embarazo por la FDA y algunas reacciones adversas. Empezando por las generalidades, tenemos que la lactulosa es considerada un disacárido sintético de galactosa y fructosa que resiste la actividad de la disacaridasa intestinal. Se hidrolisa en el colon a ácidos grasos de cadena corta, lo que estimula la mutilidad de propulsión colónica mediante la extracción osmótica de agua en el lumen. Es eficaz en el tratamiento del estreñimiento causado por opioides, estreñimiento en ancianos y estreñimiento crónico idiopático. Ya sabemos lo que es la lactulosa, así que hablemos de su mecanismo de acción. La lactulosa posee un efecto osmótico y lleva a cabo una disminución del pH en la luz del colon al descomponerse en ácidos orgánicos de cadena corta. Las bacterias del colon degradan la lactulosa ácido láctico, ácido acético y ácido fórmico, lo que resulta en un incremento de la presión osmótica y acidificación de contenido intestinal, ablandando las heces al promover el contenido de agua en esta. En cuanto a la farmacocinética, lo más importante decir es que tiene una pobre absorción relativamente por vía oral y la excreción es renal principalmente. La indicación más común de la lactulosa es el tratamiento del estreñimiento. Como se mencionó con anterioridad, es eficaz en el tratamiento del estreñimiento causado por opioides principalmente, como lo es la loperamida, el estreñimiento en personas de edad avanzada y el estreñimiento crónico idiopático. Asimismo, se ha empleado en el tratamiento de la encefalopatía hepática. Esto debido a la capacidad limitada que tienen los pacientes con enfermedad hepática grave para desintoxicar el amoníaco del colon, que se produce por el metabolismo bacteriano de la urea fecal. La hidrólisis de la lactulosa resulta en el atrapamiento del amoníaco, lo que reduce significativamente los niveles de este último. La principal contraindicación del tratamiento con lactulosa es para aquellas personas cuya dieta requiera que sea baja en calactosa, ya que la lactulosa va a tener un efecto importante sobre el metabolismo de esta última. En cuanto a la categoría de riesgo en el embarazo por la FDA, tenemos que se trata de un fármaco de categoría B. Hablando de la reacciones adversas, tenemos que el principal efecto adverso es la incomodidad o distensión abdominal, que además se presenta junto con otros síntomas gastrointestinales como son la diarrea, el dolor epigástrico, la flatulencia, la náusea y el vómito. En cuanto al aparato músculo esquelético, los pacientes pueden presentar calambres y como parte de trastornos endócrinos metabólicos que pueden llegar a presentarse tenemos a la hipernatremia y la hipocalemia. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, si te gustó el video y aprendiste algo nuevo dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.